Buenas tardes, o buenas noches, o buen día, depende cuando tú estés viendo este pequeño video. Bueno, es un gozo llegar a ustedes, mis amigos, mis hermanos, con algunos pensamientos sueltos que tengo en mi mente y quiero compartir con mis amigos, con hermanos en la fe, con criaturas de Dios, porque yo no creo que nosotros los cristianos, los creyentes, debemos estar encerrados simplemente en nuestros conceptos conciliares, eclesiásticos, teológicos, y que nosotros no tengamos la habilidad de poder hacer una defensa clara y sana de nuestra fe y de lo que creemos ante un mundo que se está volviendo cada día más humanista y más secular. Soy consciente, como un ministro del Evangelio, como un profesional y como un ser humano, que nuestro mundo está bajo el control del maligno, en primer lugar, porque la Biblia lo dice, Jesús lo enseña, es lo que la Iglesia cree. Además de eso, somos conscientes que el misterio de la iniquidad se va desarrollando, se está multiplicando cada día más y más. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Bueno, soy consciente que hay un ataque contra la cultura judeo-cristiana, que ha sido los fundamentos de la cultura, especialmente la cultura occidental, por muchos siglos. Soy consciente de una Iglesia que muchas veces no tiene la habilidad, o no tiene la paciencia, o no tiene el amor para poder ser una voz profética y responsable ante el mundo que nos rodea. Y Dios no es libre de eso. Hay algo que yo sé, y es que no importa lo que sucede en el mundo, esto no cambia absolutamente el plan original de Dios para el mundo. El plan original de Dios es que Dios quiere rescatar su creación para Él. El hecho de la creación del hombre, el hecho de que hay un creador, no es simplemente un dato religioso, teológico o bíblico. Es un dato que es a un científico, o sea, hay una causa en la creación. Si miramos el macrocosmo de la creación, vemos como los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión de Munch y la obra de sus manos. Tenemos el científico que no es prejuiciado y el físico, el matemático que ha explorado las bellezas o los misterios del microcosmo, ha ido a examinar el átomo, el electrón y toda la razón de lo que hoy es materia. Se ha dado cuenta que hay vida, que hay un creador, no solamente eso, la realidad de la conciencia que hay en todo ser humano, donde hay una ley que le dicta a la gente si algo es bueno o si algo es malo, aún en las culturas precolombianas y aún las culturas que nunca han escuchado el Evangelio y no han visto los 10 mandamientos. Pero, o sea, no es mi intención dar ahora una tesis sobre eso, sino simplemente defender mi fe. Defender mi fe no a base de atacar personalmente a ninguna persona o a ningún individuo. Supongamos, como dijo alguien, bueno, si los que tenemos fe en Dios y en Jesús estamos equivocados, al fin de cuentas no perdemos nada, porque hemos vivido una vida abundante, hemos vivido una vida de fe, hemos vivido una fe de esperanza. Pero una pregunta, si los ateos y agnósticos son los que están equivocados y pasan de esta vida y se dan cuenta de la gran equivocación, tienen mucho que perder. Así que, de ninguna forma, los cristianos, los que tenemos esta fe, vamos a perder. Hay algo que debemos considerar y es que el Evangelio no depende de la religión, no depende de una teología, no depende ni de una iglesia, sino que depende de la realidad de Dios. Depende también de la realidad de Jesús. Jesús, o sea, la razón de todo este asunto de cristianismo, todo lo que vemos de iglesia, de instituciones, muchas veces se ha ocultado detrás de las fórmulas teológicas, se ha ocultado por toda la estructura denominacional, esclesiástica, y muchas veces la gente no puede ver, no puede ver, no puede ver, o sea, no puede ver a Dios, no puede ver a Jesús. Pero independientemente de eso, hay algo que a mí me impacta, es que Jesucristo murió por mi pecado, Jesucristo derramó su sangre por mí, es un hecho histórico, la resurrección es un hecho histórico, nadie puede negarla, la seducción es un hecho histórico, pero además de eso, tenemos más de dos mil años de historia, y hemos visto como la iglesia de Jesús que Jesús ha podido sobrevivir en los peores momentos de la historia. La primera iglesia, que le llamaron un culto, le llamaron una secta, porque era diferente a la religión judía y a la religión de la Roma pagana, vinieron contra la iglesia, invirtieron contra la iglesia brutalmente, no pudieron, o sea, no pudieron evitar un Pablo, no pudieron evitar un Pedro, no pudieron evitar que el Evangelio de Jesús se diseminara, es imposible que, entiendes, que concluyamos hoy que no fue cierto, o sea, algo tenían esta gente que dieron su vida por esta causa. Hablemos del Imperio Romano, el Imperio Romano con toda su fuerza, con todo su armamento, con toda su estructura política, militar, económica, trataron de aplastarlo, con el martirio, con los leones, con todo. No pudieron, no pudieron, tantos que al fin de cuentas no le tomó otra que el mismo Imperio aceptar la iglesia. Claro, no vamos ahora a discutir lo que sucedió con Constantino, sí, bueno, eso no viene al caso ahora, pero la realidad es que la iglesia o la iglesia no, la causa de Jesús terminó venciendo. Bueno, y podemos ver toda la historia, han habido abusos en la iglesia católica, en la iglesia protestante, la reforma, la contra reforma, todas estas cosas y nada de eso va a cambiar la realidad. Que hay una fe. ¿Qué es lo que a mí me mantiene firme? Firme es, son las palabras que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo allá al concilio, cuando le preguntaron acerca que con qué potestad o en qué nombre habían sanado aquel cojo que estaba en la puerta de la hermosa. y dice en el verso 8 de Hechos 4, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho de un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que dio el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó desde los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido hacia el cabeza del ángulo y ningún otro en salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo entre todos los hombres en que podamos ser salvos y en ningún otro hay salvación. Aquí vemos la seguridad que tenía. Tenemos mucho que aprender porque ¿qué hicieron ellos? O sea, ¿cómo ellos enfrentaron la oposición de un sistema tan humanista, tan secularista como el que hoy tenemos? O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Estaban seguros del poder de Jesús, seguros del poder de la resurrección. Estaban hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Ellos no tenían una vendetta personal contra Roma, no tenían una vendetta personal contra los fariseos y contra la iglesia institucional que en ese tiempo era el judaísmo. Ellos no tenían, tú no puedes ver eso en su predicación, ¿entiendes? Es más, no tenían una vendetta personal contra las prostitutas o contra los homosexuales o contra nada de eso. Simplemente ellos traían el mensaje de Jesús, un mensaje de Jesús, hablando del cielo, del infierno, del pecado, lo que no es pecado. Pero el evangelio no se predicaban personalismos, no se personalizaban. O sea, no era un mensaje de ataque a nadie. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es lo que tenemos que aprender hoy, lo que tenemos alguna autoridad de Dios por un oficio o por lo que sea. Que nosotros no caigamos en la trampa del diablo sabiendo que el mundo entero está bajo el maligno. satanás va a seguir haciendo cosas. Él está detrás de gobiernos dictatoriales, pero también está detrás de gobiernos supuestamente democráticos. Él está detrás del mundo empresarial, del mundo religioso. Está detrás de estas subculturas que se quieren ahora levantar para establecer otras culturas y otras costumbres que asustan a alguna gente. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer una inquisición en contra de nadie. Cada uno le tendrá que dar cuenta a Dios, pero a la misma vez lo que nosotros hacemos es brillar. Ser gente que creemos en Jesús, creemos en la resurrección, creemos en el poder del Espíritu Santo. Tenemos fe que es suficiente el Cristo resucitado que nosotros le llevamos a un pueblo y que es el Espíritu Santo quien va a convencer a la gente. No conseguimos nada insultando a un gobierno malo. No conseguimos nada denigrando a un a un grupo que tenga una 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 que tenga una preferencia que sea humanista, que sea que no sea bíblica, no importa cómo sea. No conseguimos nada. Lo único que hacemos es hostigar más a esa persona o que nos acusen de que somos gente de odio, somos gente intolerante. El que me esté escuchando, usted sabe cuál es mi posición acerca de la santidad y acerca de la palabra. Bajo ninguna circunstancia nadie interprete que esto es que estoy apoyando ni una cosa ni otra. Simplemente lo que estoy haciendo es un llamado a la fe, un llamado a la fe. tengamos fe que el evangelio es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Claro, dentro de nuestras iglesias tenemos que enseñar a la gente, tenemos que enseñarles que es pecado, que no es pecado. No vamos a cambiar ninguna doctrina bíblica, no vamos a alterar ninguno de las cosas que la Biblia dice acerca acerca de la salvación, acerca de la vida, acerca del matrimonio, acerca del gobierno, acerca de todas las cosas que la Biblia enseña. Pero a la misma vez nosotros tenemos fe en Jesucristo. Una pregunta, ¿pudo la religión judía impedir la iglesia? No pudo. ¿Pudo el imperio romano impedir que la iglesia? Es más, Dios usó todas las carreteras que hicieron ellos, fueron el medio para llevar el evangelio. Una pregunta, vamos a creer que hoy que los medios sociales como la internet, los medios sociales como Twitter, los medios sociales como YouTube que están siendo usados tanto por los ateos, por los feministas, por los pecadores de distintas formas para llevar su agenda. Bueno, simplemente en la misma forma que Pablo y los apóstoles cristianos usaron las carreteras de Roma. Nosotros ¿qué hacemos? Usamos estos medios para traer a Jesús. Pero no podemos usar estos medios para entrar en una cultura de odio o en una cultura de degradar a nadie. Aquí estamos para decirte a ti, el pecado será siendo pecado, pero o tenemos fe en lo que predicamos o no tenemos y sepamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra protestantes, contra los gobernadores de la tiniebla. Nuestra guerra espiritual hay que serla en el mundo espiritual no es contra carne ni sangre. no podemos tener los que somos cristianos evangélicos no podemos tener una pelea constante contra Roma. Eso no es parte del evangelio. No podemos tener una pelea constante contra un gobierno de izquierda o de derecha. Es más, no podemos tener una diatriba o un diálogo constante de odio hacia el mundo islámico. No importa. lo que está sucediendo. Eso no consigue nada. Hay millones de creyentes en el mundo islámico que están hambrientos por Jesús y están esperando que ver el amor de Jesús en nosotros los cristianos. Dios nos ayuda en eso. Lo mismo ahora con el asunto de esta cultura alternativa, este estilo de vida, el homosexualismo, el lesbianismo, todo esto. Nosotros sabemos lo que la Biblia dice. No, nosotros no tenemos que defender a Dios. Es la palabra de Dios, pero no conseguimos nada hostigando, violentando, degradando al ser humano. Todo ser humano es precioso para Dios porque no le seguimos hablando del amor de Jesús, del amor de Dios y le seguimos diciendo que Jesucristo es la única respuesta y tenemos que entender que toda esta gente tiene un vacío muy profundo en su corazón. La reacción, por qué hay prostitución, por qué hay drogadicción, por qué hay pandillerismo, perdona la palabra si la dije mal, por qué hay avaricia económica en la empresa y aún dentro de la iglesia simplemente es un vacío. Entonces, nosotros ese vacío no lo podemos llenar con discurso de odio, ese vacío no lo podemos llenar con rebajando, degradando a los seres humanos, ese vacío solamente oremos por ellos, sigamos dando bendición y sigamos llevando un mensaje de esperanza. Sabiendo eso, entiendes, China, la Unión Soviética 70 años, 70 años, no pudo matar la fe, no pudo matar la fe, ok, China, con Mao, Mao cerró todas las misiones, cerró todas las iglesias, murieron millones de cristianos. Hoy, ¿qué sucede? En lo que era la China de Mao, por lo menos hay 100 millones de creyentes y creyentes verdaderos apasionados por Jesús. Hermano, yo quiero decirte algo, no importa lo que suceda, no importa lo que no suceda, Jesús tendrá una iglesia, Jesús tendrá un pueblo, Jesús tendrá, aleluya, una nación que se llama a su iglesia, aleluya, Juan vio el número y vio que eran de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, así que por lo tanto vamos a predicar el evangelio, vamos a predicar a Jesús, entiendes, yo no voy a degradar a la ramera, Jesús no lo hizo, yo no voy a degradar al homosexual o la lesbiana, yo no voy a degradar al pandillero, yo no voy a degradar al traficante de drogas, yo no voy a hacerlo, si alguien lo quiere hacer, hágalo, y eso no indica que estoy de acuerdo con su estilo de vida, Jesús no estaba de acuerdo con el estilo de vida de la mujer que le trajeron tomada en el acto de adulterio, Jesús no estaba de acuerdo con el estilo de vida que tenía aquella mujer que le estaba echando un ungüento en los pies y estaba llorando y limpiando los pies con sus cabios, no, Jesús lo que quiere es cambiarnos y bendecirlo, y voy a decir algo, yo como pastor de este ministerio Moranata y de la evangelio de Jesús, vamos a seguir llevando a Jesús, vamos a seguir llamando el amor de Jesús y bajo ninguna circunstancia vamos a faltar nuestra fe de saber que el evangelio es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, así que si la religión judía no pudo, si el imperio romano no pudo, Hitler no pudo, aleluya, la inquisición no pudo, entiende, a, 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 70 años de comunismo no pudo, a, las purgas de Mao no pudieron, si aún hoy dentro de los países islámicos hay miles de cristianos aún en secreto alabando y bendiciendo a Dios, usted cree que cualquier movimiento, entiende, no importa lo que, lo que deseen, si, bueno, desean cambiar, desean cambiar, aquí hay otro, nada de eso va, va a impedir que el reino de Dios se manifieste, Jesucristo viene, la trompeta va a sonar, el evangelio se va a predicar a toda criatura, él tendrá un pueblo, él tendrá una iglesia gloriosa y maravillosa y en eso es que tenemos nosotros que envolverlo, mientras tanto, tengamos una postura de amor, aleluya, de paz y de, eh, respeto a una persona que difieren con nosotros y que no, no están de acuerdo con los postulados de la iglesia, tienen el derecho a hacerlo, especialmente en países democráticos, así que, mis santos, amigos y hermanos, los quiero, los bendigo, oro por ustedes y espero que me hayan oído con el corazón, esto no fue una cátedra, yo no tengo notas escritas, no tengo nada, yo les pedí al Espíritu Santo que me diera una palabra para compartir con ustedes, les amo mucho y hasta la próxima, chao. Gracias.